muy buenas sean todos bienvenidos a esta nueva edición de barryfield 3 en llanuras de nevandon estamos en conquista me parece estamos esperando a un amigo que queda a jugar conmigo bueno ahora cambiamos conquista ferrocarril de que hacer que vamos a ir al lid le mir al c weon al c al c al c con chon uare al c weon ahora No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. ¡Atención! ¡Objetivo tomado! ¡Cambio! ¡Objetivo tomado! ¡Vamos! ¡Veiculo! ¡Hemos avistado un vehiculo enemigo en vuestra zona! ¡Cambio! ¡Que bueno! ¡Va morir! ¡Lav hostil! ¡Avistado en vuestra zona! ¡Cambio! ¡Me duele el dedo! ¡Atención! ¡Tenemos un jeep hostil en vuestra zona! ¡Cambio! ¡Oh! ¡Cambio! ¡Caigo! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Cambio! Voy a jugar a la izquierda y no puedo jugar bien Me acabo No, 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 no Se ha tomado el objetivo, cambio Dave, ¿a dónde crees que vas, soldado? Vuelve aquí Vamos a matar a algún chero, ¿no, eh? Atención, hemos visto un francotirador hostil en vuestra zona de operaciones, cambio Se la hueva Se la hueva, esto es un hombre Vehículo, vehículo, silencio Atención, hemos neutralizado el objetivo, cambio Atención, el objetivo ha sido tomado Esta vez hemos ganado TNP, cambio Atención, el objetivo ha sido neutralizado, cambio Tenemos un blindado ligero hostil Tenemos un blindado ligero hostil En vuestra zona, cambio Bandera capturada Hasta la caja El helicóptero en vivo Toma, muere, huerto Atención, la bomba Atención, la bomba Helicóptero civil avisado en nuestra zona. Cambio. Vamos, 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 vamos. No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie. Atención, el objetivo ha sido neutralizado. Cambio. Buen trabajo, hemos tomado el objetivo. Cambio. Velocidad de correa. Asi. Ya. Más que pasa, vamos. ¡Atención! ¡Hemos perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Op! ¡No te han compuesto mal! ¡Vamos a capturar el B! ¡Cuidado! ¡Tenemos un vehículo hostil en vuestra zona! ¡Atentos! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Hemos perdido el maldito objetivo! ¡Cambio! ¡Soy médico! ¿Puedo echarte una mano? ¡Atención! ¡A todas las actividades! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Vamos a ir con este imbécil! ¡Soldado en titanque hostil! ¡Avisado en vuestra zona! ¡Cambio! ¡No! ¡Hemos perdido aquel... que la chulla este weón! ¡Puta! ¿Y dónde me mató ese weón? ¡Personalizar equipos! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Javelinen! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! Stinger Magnum 44 Entrar Atrás Tierra BCI Velocidad de Correa dice Redescripción, no me calmo de mojelada que disminuí el tiempo mínimo entre la rafaca dispara con tu arma principal Entrar, vamos, este no Atención, se ha tomado el objetivo, cambio Atención, se ha tomado el objetivo, cambio Puta... Que perra Avistado un LAV enemigo en vuestra zona, cambio Puta, no, musiquete Puta, no, que rica ese Buen trabajo soldados, del objetivo tomado podemos volver a la base, cambio, blindado ligero, signalizado en vuestra zona, cambio. ¡Nos han jodido! ¡El objetivo ya no está en nuestro poder! ¡Cambio! ¡El caboc! La detrás es mi el maricón. ¡Mierda! ¡Más compelos! ¡Cambios madre! ¡Cos de puta! ¡Atención! ¡Si has tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡Cuántos fight! Joder, hemos perdido el objetivo. ¡Cambio! Puta, me mató ese maripón. Atención. Hemos avistado un helicóptero hostil. Avanzad con renuncio. ¡Cambio! Oh, está allá de nuevo. Chetumare. ¡Cambio! Stinger South. Atención. Tenemos un LAV hostil en vuestra zona. Avanzad con precaución. ¡Cambio! Atención. Hemos neutralizado el objetivo. ¡Cambio! No, 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 no. No, no, no. El dedo. Hemos tomado el objetivo. ¡Cambio! 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 No, no, no... No, 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 no. ¡Cambio! 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 ¡Atención! Se ha perdido el objetivo. ¡Cambio! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Hemos avistado una ametralladora enemiga en vuestra zona de operaciones! ¡Cambio! ¡Muchas gracias! ¡Cambio! ¡Cambio! ¡No! ¡Aaah! ¡Chitumare! me ha matado el muy re maribón este imbécil atención LAV oscila avistado en vuestra zona de operaciones cambio atención LAV oscila avistado en vuestra zona y con cuidado cambio ¡eh! ¡necesito que me lleven! atención se ha neutralizado el objetivo cambio ¡necesito que me lleven! atención el objetivo ha sido tomado un gran trabajo esgotado cambio ¡qué chucha! ¡jajaja! ¡putla wea! ¡cuente! 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 ¡Rápido! ¡cuente! 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 ¡hseat! ¡ah! ¡es de mierda! Atención, hemos perdido el objetivo. Cambio. Hemos visto un LAV hostil avanzando hacia nosotros. Cambio. Helicóptero hostil avistado en vuestra zona de operaciones. Avanzad con precaución. Cambio. Atención, tenemos una ametralladora enemiga en vuestra zona. Cambio. Oh, que me mató el huevo, un maricón. Concha tu madre. Ya, me pago, me pago. Atención, hemos tomado el objetivo. Cambio. Vamos. Hemos visto un cristal ligero enemigo en vuestra zona. Cambio. Atención, objetivo perdido. Cambio. Atención, tenemos un helicóptero hostil en vuestra zona. Avanzad con precaución. Cambio. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Atención, hemos neutralizado el objetivo. Repito. El objetivo ha sido neutralizado. Cambio. Bien hecho. Objetivo conquistado. ¡Atención! ¡Atención! Tenemos un vehículo estil en vuestra zona. Cambio. Puta, este hueón tonto. Este concherumare. Helicóptero enemigo avistado en vuestra zona de operaciones. Avanzad con precaución. Cambio. Puta, estas hueonas se han aguegonado. Se hacen esta mierda. Son saco hueas estos hueonados, culiao. No. Tiencos de mierda no saben jugar estos hueonados. Hijo de puta. Che tu madre. Atención. Hemos aparteado, culiao. Cambio. Chimpe. Execuруп por lo nuestro capítulo. Amén. Por favor. Sup meanings. Disculpen. 恐 caigo. Esperamos saber si. Podemos ayudarlo. Robocam. Aguant. Sabemos. ¡Vamos a perder! ¡Hemos visto un helicóptero en vuestra zona! ¡Cambio! ¡Se ha perdido el objetivo! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Hemos localizado un helicóptero en vuestra zona! ¡Cambio! ¡Hemos avistado un enemigo con ametrallador! ¡Cojonudo! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Hemos avistado un soldado enemigo con antitanque en vuestra zona! ¡Cambio! ¡Hemos avistado un helicóptero en vuestra zona! ¡Cambio! ¡Que mierda! ¡Puta los maricones culiados! ¡Che tu madre hijo de perra! aeronave culiana me y me tiró en paracaídas a morir atención, helicóptero hostil avistado en vuestra zona avanzad con precaución, cambio mierda, acabamos de perder el objetivo oh mierda vamos a perder y va a donde vengo puta que se y perdemos vamos 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 vamos